Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La mala hora de la bolsa. El mercado de acciones en Colombia pasó de ser uno de los mejores a comienzos de este año a tener una de las mayores caídas. La mayoría de las acciones se han desvalorizado, algunas hasta un 40%. Analizaremos la situación con Omar Suárez de la comisionista Casa de Bolsa. El SOAT en cuidados intensivos, el gremio de las aseguradoras, indicó que la elevada accidentalidad, el fraude y la evasión están provocando que este seguro trabaje a pérdidas. En minutos analizaremos el tema con Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda. El negocio de los cafés especiales. Las variedades del grano colombiano de elevada calidad atraen cada vez a más consumidores. Juan Fernández nos cuenta hoy la historia de una compañía española que se metió a cultivar estas variedades en los suelos colombianos. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que se volvió motivo de conversación obligatoria entre los inversionistas, analistas y economistas del país. Me refiero a la mala hora por estos días por la que atraviesa la Bolsa de Valores de Colombia, que después de ser un ejemplo a nivel mundial, ahora tiene uno de los peores desempeños. Doctor Omar Suárez, gerente de Estrategia de Renta Variable de la firma, comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Recuerdo que cuando arrancamos este 2022, una de las noticias económicas más importantes y positivas era ese repunte que tenía en ese momento el mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cuánto alcanzó a subir en ese momento? ¿Usted lo recuerda? Sí, definitivamente alcanzamos a ver una valorización importante del mercado de acciones colombiano en la primera parte del año. Sin embargo, últimamente lo que hemos visto es que por factores externos y por factores internos, pues este buen comportamiento se ha venido retrocediendo. Entonces, en ese sentido, el terreno ganado en el primer semestre del año, en los primeros meses del año, pues la Bolsa ha retrocedido en estos últimos meses. Entonces, es bien importante destacar este desempeño que se debe tanto a factores externos como también a factores internos. Sí, doctor Suárez, en algún momento alcanzó a subir más de 12, más de 13% en promedio el mercado de acciones arrancando este año. ¿Ahora cuál es el saldo? ¿Estamos en menos qué? Bueno, cuando uno mira el año corrido, luego de haber tenido esa valorización que tú mencionas, vemos que la Bolsa Colombiana se ha desvalorizado en el 2022 alrededor del 15%. Entonces, es bastante interesante ver eso y cuando se compara con el resto de bolsas de Latinoamérica, pues vemos que definitivamente en lo corrido del año estamos mal parados. Entonces, vemos cómo muy buen comportamiento al principio y luego vemos una desvalorización importante. Pero si quieres, ya hablamos a qué se debe este desempeño. Claro, porque es importante decir, perdimos lo que habíamos ganado y seguimos para abajo, es decir, acumulamos una pérdida ahora. Hay que analizarlo en ese marco de tiempo y con esas comparaciones. Luego de ganar un 15%, ahora estamos perdiendo casi un 15%. ¿Qué está explicando esa caída que usted dice es aparentemente más pronunciada que en otros países? Bueno, desde el punto de vista internacional, si quieren hablemos primero de lo que ha pasado afuera y es una expectativa de recesión económica en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países del mundo, ha generado aversión al riesgo en los mercados, temores, incertidumbre. Y obviamente eso provoca que se liquiden, que se vendan los activos de riesgo como son las acciones. Entonces, los activos de riesgo han venido mostrando un descenso por esa aversión al riesgo, por ese miedo a recesión económica en Estados Unidos, en Europa y en otros países en el mundo, más hacia el año 2023. Otro tema bien importante a nivel internacional es que la Reserva Federal y otros bancos centrales en el mundo vienen subiendo sus tasas de interés y se espera que continúen aumentando su tasa de referencia. Obviamente, Estados Unidos, al aumentar su tasa de referencia, lo que pasa es que los flujos de capitales salen de países como emergentes, como Colombia, hacia países como Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues por eso también hemos visto una devaluación importante del peso colombiano. ¿Por qué hablo de la devaluación del peso colombiano? Pues porque obviamente eso tiene una relación también con el mercado de acciones. Entonces, lo que hemos visto es una devaluación de la tasa de cambio y también una caída en el mercado de acciones por esos flujos que van hacia Estados Unidos, dadas expectativas de mayores tasas de interés. Ah, pero interesante saber esa relación, ¿no? Cuando cae el peso colombiano, hay una relación directa con el mercado de acciones. Es posible que también se produzca una caída en el mercado de renta variable de nuestro país. ¿Y los factores locales que estábamos por comentarlos? Bueno, ahí digamos esa correlación que acabo de mencionar, hay que tener cuidado porque normalmente es más inversa. Cuando hay miedo en los mercados, sube el dólar. Exacto, como tú me dijiste, está bien. Sube el dólar y cae el mercado de acciones, ¿sí? Sube el dólar y cae el mercado de acciones, es decir, se evalúa la tasa de cambio, que era lo que estamos diciendo. Y a nivel interno, ¿qué pasa? Pues normalmente cuando hay un cambio de gobierno, pues se genera siempre incertidumbre sobre cuáles van a ser las políticas económicas de ese nuevo gobierno. Sí, se genera incertidumbre sobre qué puede cambiar, qué puede seguir, si va a haber estabilidad jurídica o no. Y obviamente, pues ahorita el tema de la reforma tributaria, desde que se dio a conocer la propuesta de reforma tributaria, pues esto ha impactado el mercado de acciones de manera relevante. No solo en su precio, sino también en los volúmenes diarios de negociación. ¿Por qué? Porque aparecen, pues obviamente, propuestas de incremento relevante en los impuestos a los dividendos, tanto para residentes como para no residentes. También aparece que la utilidad por enajenación de acciones se eliminaría esa exención de cuando yo compro y vendo una acción, esa ganancia, pues ya iría a pagar un impuesto. Sí, y pues también algunos de los sectores más importantes de la bolsa colombiana, como es el sector petrolero, en el caso de Ecopetrol, pues también tendrían, por ejemplo, la propuesta, dice, de un impuesto a las exportaciones de petróleo. También, pues que las regalías ya no se deducirían de impuesto de renta. Entonces, hay unos temas particulares que afectan al mercado de capitales y hay otros, pues que afectan a sectores particulares, algunos más que a otros. Por ejemplo, también volver la sobretasa a las instituciones financieras, ya no una sobretasa transitoria, sino ahora una sobretasa permanente. Claro, es que muchas de estas empresas impactadas, pues están, negocian sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora, doctor Suárez, cuando dicen que hay fuertes caídas, muchos expertos dicen, bueno, no, ese es el momento para comprar, para invertir. ¿Usted cree que estamos llegando a un punto en el que se vuelve atractivo el mercado de acciones colombiano o por esa incertidumbre política, la reforma tributaria, todavía no? Pues llama mucho la atención cómo los resultados financieros de las compañías han mostrado muy buenos números, pero eso no se ve reflejado en el comportamiento de las acciones. Es decir, vemos unas utilidades creciendo, unos ingresos creciendo en las compañías, un EBITDA creciendo, pero el precio de las acciones pues se encuentra bajito. Claro, teniendo en cuenta la incertidumbre global de lo que mencioné al principio y también pues la incertidumbre local. Entonces, en ese sentido, nosotros sí vemos muchas compañías con fundamentales muy interesantes, con muy buenas perspectivas que se ven pues en precios pues realmente bajos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, esto es un tema transitorio y definitivamente el precio va a tender más a su nivel real, a su nivel fundamental, a su nivel justo. Entonces, normalmente lo que uno ve a través de la historia es que las crisis, es que las fuertes caídas traen oportunidades interesantes de inversión en el mercado de acciones, no solo en Colombia, sino en los diferentes mercados de acciones a nivel global. Entonces, sí creemos que hay compañías que tienen muy buenos fundamentales, que han venido mostrando muy buenos resultados financieros y que su expectativa pues sigue siendo positiva. Claro, claro, es importante también tener en cuenta que una cosa es 2022 y otra cosa es 2023. ¿Qué se viene en el 2023? Pues obviamente se viene desaceleración económica, pues obviamente sabemos que la dinámica económica en el mundo en el 2023 pues se va a desacelerar de manera importante y por ende en Colombia pues también va a suceder lo mismo. Y seguimos pues con niveles de alta inflación y de altas tasas de interés, obviamente esas altas tasas de interés pues también generan un desincentivo a la demanda agregada en el país. Y eso pues también termina afectando a la economía colombiana y por ende pues a las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido es un entorno también ya el mercado no está mirando a 2022, sino que el mercado ya está mirando hacia finales de 2022 y principalmente hacia el 2023. Pues no pareciera un panorama fácil para las inversiones de aquí en adelante, por eso estaremos muy pendientes de ese termómetro que también indica la Bolsa de Valores de Colombia envía a veces muchos mensajes económicos a través de esos movimientos. Doctor Suárez, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Muy, muy afectada la Bolsa de Valores de Colombia, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el ministro de Hacienda anunció cambios claves, pero en el presupuesto general de la nación, otro proyecto que anda por el Congreso de la República. Ya les comentamos de qué se trata. Regresamos a signo pesos, uno de los seguros más importantes que hay en el país al punto que es obligatorio, eso dice la ley, es el SOAT, el cual ampara con atención médica a las personas que se ven afectadas en un accidente de tránsito. Sin embargo, hoy la industria de las aseguradoras advirtió que ese seguro está en crisis financiera. Doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos ustedes y a la audiencia. Doctor Gómez, ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen que el SOAT está en cuidados intensivos? Es que me llama mucho la atención esa frase. Sí, a ver, la verdad es que el seguro obligatorio está pasando por un momento muy complejo. Tres son los factores que lo están afectando de manera muy fuerte. El primero es la evasión. En nuestro país hay 17.6 millones de vehículos que circulan por nuestras calles y carreteras, y de esos el 47% está evadiendo el SOAT. A pesar de su carácter obligatorio, lo que percibimos es que cada vez hay más vehículos que no están siendo cubiertos por este seguro. Cuando vamos al caso de las motocicletas, pues la evasión es todavía más alta, es alrededor del 61%. Un segundo factor es el fraude. Vemos un crecimiento constante de operaciones de fraude que buscan incrementar el costo de las reclamaciones de quienes han sido heridos en accidentes de tránsito. Y a pesar de que la industria ha transmitido a la justicia esas evidencias de procesos de fraude, lamentablemente el actuar de la justicia ha sido muy pequeño, muy frágil. Y un tercer elemento es la accidentalidad, que es el más grave de todos. Estamos viviendo en Colombia una verdadera explosión de la accidentalidad en las calles. Hace tres años, o sea, antes de la pandemia, el SOAT atendía 715 mil heridos al año. Y estimamos que este año el SOAT va a atender entre 900 y 940 mil heridos. Eso es más de 3 mil heridos al día. Esto es una verdadera tragedia nacional lo que está sucediendo en las calles. Ah, bueno, no, se necesitarían también medidas de prevención, ¿no? Pero, doctor Gómez, es que me llama mucho la atención, e insisto, cuando usted dice estamos en cuidados intensivos, ¿es posible que se quiebre el SOAT en Colombia? Pues estimamos que este año las pérdidas del ramo del SOAT estarían cercanas a los 300 mil millones de pesos. La industria aseguradora opera sobre la base de que cada ramo tiene que ser estable y tiene que tener una viabilidad financiera. Por poner un ejemplo, no es que una compañía de seguros que opera varios ramos, vida, cumplimiento y SOAT, pueda coger dinero que le sobra en vida para cubrir el hueco que tiene el SOAT. Eso no se puede hacer, jurídica y legalmente eso es imposible. Entonces, los ramos tienen que ser viables por sí mismos. Si el ramo presenta unas pérdidas tan grandes, lo que sucede es que las compañías tienen que capitalizar sus empresas para poder asumir esos costos. Y con el ritmo de pérdidas que estamos acumulando este año, pues naturalmente llega un momento en que las compañías levantan la mano y dicen no, yo en estas condiciones no puedo seguir operando el ramo. Y notifican a la superintendencia financiera que quieren suspender ese ramo que tienen autorizado. Pues no estamos todavía en ese punto, pero el sector asegurador sí está muy preocupado por lo que está sucediendo y considera que este instrumento público de salud, que sirve para proteger vidas de los colombianos, está en un riesgo complejo. Pero eso ya ha sucedido, empresas que de un momento a otro digan no, ya no es viable, yo no voy a volver a ofrecer ese servicio. ¿Hay algunas ciudades, por ejemplo, donde no se consiga el SOAT? No, no es un problema territorial, es la compañía la que toma la decisión. Y sí, ya hay una compañía que ha solicitado a la superintendencia financiera o ha manifestado su intención de dejar de operar este ramo. Lo que no quiere decir que no opere otros ramos que tenga autorizados. Pero sí pueden solicitar a la superintendencia que les retire, digamos, el permiso que tienen, la autorización que tienen de operar el ramo del SOAT. Ahora, ¿cómo son los fraudes? De pronto con un ejemplo, ¿cómo son los fraudes al SOAT con una situación real que ustedes vivan en el día a día? Alguien una vez me comentaba que, ha escuchado de casos, pero no sé si sea cierto, que una persona en su hogar cambiando el bombillo se cae, tiene una fractura y va y lo pasa por el SOAT. ¿Casos así existen? Sí, sí existen. No necesariamente es la persona que ha sido lesionada la que hace el fraude. Generalmente el fraude está concentrado en la entidad prestadora de servicios de salud, la IPS o la EPS, que atiende al paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene un accidente en su casa y llega a urgencias de la clínica y en la clínica le dicen, ¿sabe qué? Diga que fue que a usted iba caminando y una motocicleta se le cerró y se cayó y se partió el brazo, que es un accidente que pasó en la calle. Esa es una modalidad de fraude porque, obviamente, el SOAT únicamente atiende accidentes y heridos que tienen que ver con la movilidad. Entonces, hay una modalidad de fraude. Hay otras muchísimo más complejas. El SOAT hoy en día cubre alrededor de 26 millones de pesos en gastos médicos. No todos los accidentes que se producen en las calles son graves. Es un motociclista que se cayó, se raspó el brazo. En fin, tiene unas heridas superficiales. A ese herido, entonces, lo llevan a una IPS de estas que hace fraude y allí le hacen todo tipo de exámenes hasta que copan el valor de los 26 millones de pesos y entonces una atención pública que podría costar 3 o 4 millones de pesos termina dando el máximo. Hay varias modalidades. Porque también me contaban, doctor Gómez, que a veces aparecen casos en que el mismo carro estrella a muchas personas en diferentes horas del país el mismo día. Algo imposible, pero hace parte del fraude. No sé si esto también sea cierto. Sí, es cierto. El récord lo tiene un usuario del SOAT que no solo se estrelló en varias ciudades separadas a cientos de kilómetros el mismo día, sino tenemos casos de pólizas de SOAT que han sido utilizadas 22 veces. Ese es el máximo que tenemos registrado. 22 veces en un año. O sea, esta es una persona que se accidenta dos veces cada mes o es el más de malas del planeta o realmente aquí lo que está sucediendo, que es lo que es muy claro y muy evidente, es que la póliza la están utilizando para atender otros siniestros. Todo esto es muy grave porque el SOAT paga cada año, este año va a pagar un poco más de 2 billones de pesos en siniestros y el sector asegurador ha reportado a la justicia operaciones fraudulentas en las que hay evidencia suficiente por alrededor de 450 mil millones de pesos. Entonces, como ven ustedes, este no es un problema menor, esto es un roto, es una vena rota, está poniendo en peligro la estabilidad del seguro. Es que yo le quería hacer una última pregunta porque se me está acabando el tiempo, doctor Gómez. Y a modo de resumen, ¿cuál puede ser la solución? Porque yo no me imagino una vida sin este seguro. Ahí nos estamos amparando de todos esos accidentes de tránsito. ¿Qué hacer para que no muera el SOAT? Pues necesitamos que intervengan muchas entidades. Lamentablemente, ese es parte del problema. La superintendencia financiera fija la tarifa. Necesitamos que intervenga la superintendencia de salud para que vigile a las IP. Necesitamos que la fiscalía judicialice a esas personas. Necesitamos que el Ministerio de Transporte asuma su papel como líder en el tema de la accidentalidad. Está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene que jugar un papel para reducir la accidentalidad. Hay entidades que también tienen un papel importante aquí como el Ministerio de Salud. Entonces, se requiere que todo el Estado en su conjunto actúe. Se me olvidaba mencionar naturalmente la Policía de Tránsito, que tiene que vigilar que vehículos sin SOAT no puedan circular. Entonces, son tantas las entidades que tienen que actuar, pero no lo hacen de manera coordinada y eso es lo que está matando al SOAT, que tiene tantos problemas y todos los que tienen que incidir en corregir esos problemas se tiran la pelota unos a otros. Y, lamentablemente, el problema está saliéndose de madre. Y yo quisiera dejar también el mensaje de que quienes están siendo heridos en las calles y en las carreteras son esencialmente hombres menores de 30 años. Esos son los que tienen y llevan la cuota más grande de accidentalidad en el país. Esos son gente joven que están empezando su vida profesional, probablemente acaban de constituir sus hogares y quedan lesionados en accidentes de tránsito que deberían haber sido evitados. Algunos de ellos van a perder capacidades físicas. Hay gente que queda inválida y, lamentablemente, el año pasado casi 7.300 colombianos murieron en las calles y carreteras de Colombia. Después del homicidio, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte violenta en Colombia. Entonces, esto es un tema de política pública y es un problema de salud pública. Y es desde esa perspectiva que quisiera que lo abordara el gobierno y el Estado en general. Seguramente esa estadística que nos cuenta usted al final de tantos hombres involucrados en accidentes seguramente puede estar relacionada con el crecimiento en el uso de la motocicleta en nuestro país. Doctor Gómez, feliz noche, muchas gracias y, bueno, seguiremos muy pendientes de estas advertencias desde Fase Colda. Muy amables, una feliz noche para todos. En estado crítico, el SOAT en cuidados intensivos, dicen desde el gremio asegurador. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre un crédito aprobado para Colombia puntualmente para el sector agrario. Ya les contaremos. Regresamos, volvemos a signo pesos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Volvemos con esta que es la cifra económica del día. 10 billones de pesos, 10 billones. Y corresponde a la adición de recursos que tendrá el Presupuesto General de la Nación para el año 2023, según anunció hoy el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Con esta adición, el presupuesto quedaría en un poquitico más de 401 billones de pesos. Entre los sectores y programas beneficiados con estos recursos adicionales están la paz, la lucha contra el hambre, ciencia, tecnologías, deportes, también el sector agropecuario y, por supuesto, la educación. Veamos otros detalles anunciados por el ministro de Hacienda. Esos 10 billones es lo que hemos estimado que se puede agregar al presupuesto actual sin incluir la reforma tributaria que sería presentada con adición presupuestaria del año entrante, dependiendo de la magnitud de los recursos que logramos obtener con la reforma tributaria. Esos 10 billones es lo que hemos estimado que es posible y vamos a hacer más o menos 8 billones para inversión adicional, con lo cual por lo menos el presupuesto de inversión no disminuye, por una parte, y unos 2 billones que necesitamos para el gasto de funcionamiento, especialmente por la mayor inflación que ha habido, que aumenta el gasto de funcionamiento, o sea, los salarios públicos y las pensiones. Bueno, en primer lugar, hemos estimado que puede haber unos 6 billones adicionales con recursos tributarios existentes, esa es una parte, y los otros cuatro están repartidos entre distintas fuentes, incluyendo mayores créditos multilaterales que está obteniendo el gobierno nacional. En más información, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, reveló que el país recibirá un crédito por 50 millones de dólares de un organismo multilateral para invertir en la producción de insumos en Colombia. Veamos. El Banco Mundial nos ofreció que tiene unos créditos de emergencia para insumos y que tiene experiencias en varios países de América Latina. Yo inmediatamente tomé la iniciativa, tengo autorización del ministro de Hacienda, un crédito de 50 millones de dólares, está en ese trámite, se supone que es un crédito que en 15, 20 días puede salir, y vamos a mirar la experiencia que el Banco Mundial ha tenido en Bolivia, si no estoy mal, en dos o tres países más de América Latina, donde se han hecho distintas aproximaciones con estos recursos para ver cuál es la mejor manera de garantizar que esto favorezca, sobre todo a la agricultura familiar, pero en general al sector bajando el costo de los insumos. Una vez que tengan los recursos, ¿dónde se van a adquirir esos insumos y cómo los van a comercializar en Colombia? Es que mientras se tramita, vamos a tener reuniones con el Banco Mundial para que nos cuente cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido, porque han tenido experiencias distintas y en formas distintas de aproximarse. Yo voy a escoger la que se ajuste más, y la discuto con mis colegas, la que se ajuste más a las necesidades que tiene Colombia. Hora de hablar de los negocios. Llega Juan Fernández con los movimientos más importantes del sector empresarial. Juan, bienvenido. Buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Buenas noches. Hace unos días, en su visita a Colombia, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, mencionó varias veces a una empresa llamada Supra Café. Investigando lo que hay atrás, es una historia de negocios interesante alrededor de la industria del café. Supra Café es española, como le decía, y su centro de operaciones en el país está en el departamento del Cauca, y que de alguna manera está transformando parte del negocio de los cafés especiales. De cafés finos significa sin hacer mucho ruido. Ese proyecto de Supra Café funciona desde 1990 en España y hacia 2008 en Colombia, y se enfoca en la investigación, desarrollo e innovación para esos cafés de alta calidad. Se cultiva en el departamento del Cauca, en unas 120 hectáreas, con la particularidad de que están en una zona volcánica, a la orilla del volcán de Purácea, unos 1,860 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa investigación y desarrollo la han hecho en llave con universidades como la del Cauca y la Politécnica de Madrid. Juan, ¿cuál es el objetivo del negocio que hay de fondo de este negocio de Supra Café? Pues mira, al final el negocio busca diversificar el número de variedades que se pueden cultivar en la zona. Supra Café puede tener más de 20 variedades que han combinado con nuevas máquinas de selección automática de los granos y técnicas para aprovechar los desperdicios. Esos trabajos con las universidades los llevarán también a lanzar nuevas marcas de café para sus mercados, que son hoteles, ejemplo el Ritz en varios lugares, o restaurantes, cafés, así como tiendas gourmet y delicatessen, también ejemplo de ello el corte inglés en España. Y es clave explicar por qué los cafés especiales son importantes. Diversificar el negocio del café de hoy es fundamental para lograr penetrar más mercados y pues de alguna manera fue lo que en su momento ha podido haber hecho el café de Colombia, porque si se acuerda, pues en algún momento estuvo rezagado por no entrar en esas variedades. Eso pues le hubiera ocasionado de alguna manera poder tener unas mejores variedades de café, porque Colombia siempre le apostó a tener variedades muy resistentes a las plagas. Y hay un mercado grande de cafés especiales. En el año 2000, por ejemplo, las ventas de cafés especiales por parte de la Federación de Cafeteros eran algo así como el 6-7 por ciento, ahora pueden rondar fácilmente el 50 por ciento y el consumo de cafés de alta calidad ha registrado tasas de crecimiento superiores al 10 por ciento en los últimos años. Y hoy los cultivadores locales venden sus variedades para compañías como Nespresso, por ejemplo, de la que Colombia es uno de los principales proveedores para las cápsulas de café de sus máquinas u otros empresarios que también han lanzado unas marcas exitosas como Mesa de los Santos o también Amor Perfecto. Y esta es la movida de hoy que deja ver la evolución de este negocio de los cafés finos y casos como el de Supra Café. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre. Antes de irse a dormir, tasa representativa del mercado, dólar para mañana, 4.400 pesos con 16 centavos. Hoy el dólar subió 14 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent ha estado muy volátil estos días, hoy con una fuerte caída de 4,79 por ciento. Se ubicó en 100 dólares con 6 centavos por barril. El peso interno del café colombiano subió, se acerca otra vez a máximos históricos, quedó en promedio para mañana a 2 billones 500 mil pesos por carga. El índice MSCI Colca, de la Bolsa de Valores de Colombia, tuvo una caída de 1,52 por ciento. La acción más valorizada fue la de la propia Bolsa de Valores, con una ganancia de 4,35 por ciento. La acción que más cayó, Grupo Bolívar, tuvo un retroceso del 5,56 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La ANDI mostró estas preocupantes cifras sobre el incremento en las tasas efectivas de tributación, si se aprueba la reforma tributaria tal y como fue redactada inicialmente y presentada al Congreso. Para el conjunto de las empresas y sus socios, la tasa de tributación subiría del 41 al 60 por ciento. En el sector industrial pasaría del 56,7 al 62 por ciento. En las empresas de minas y de petróleo se elevaría del actual 53 por ciento al 87,1 por ciento. Y en el sector de transporte crecería del 49,2 al 63,1 por ciento. Quedaríamos con las tasas más altas de tributación en el mundo, según aseguró el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, lo que nos haría perder competitividad como país para la inversión. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Sino Pesos. La economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.